Grabar en el iPhone es útil para reuniones, ideas y más, pero un error, una actualización de iOS o un daño pueden hacer que perdamos nuestras notas de voz. Sin embargo, en este video te voy a mostrar 4 métodos efectivos para recuperar las notas de voz en iPhone. Si buscas cómo hacer esto de una manera muy fácil y práctica, pues quédate en este video hasta el final porque hoy nos centraremos en métodos seguros y confiables que nos van a permitir recuperar nuestras notas de voz. Sin embargo, antes de comenzar, debo invitarte a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. ¿Cómo recuperar notas de voz eliminadas en iPhone desde las carpetas eliminadas recientemente? Si notas que una grabación de voz en tu iPhone parece desaparecida, probablemente haya sido eliminada. Por ende, vamos a comprobar en la sección eliminados recientemente dentro de la aplicación notas de voz, ya que esa característica nos va a ofrecer un plazo de 30 días para recuperar nuestras notas antes de que se haga un borrado definitivo en el iPhone. Para eso simplemente pues accedemos a la aplicación de notas de voz y buscamos la opción eliminadas recientemente. Vamos a hacer clic en el botón editar ubicado en la esquina superior derecha. Vamos a seleccionar las grabaciones de voz eliminadas que queremos recuperar y pulsamos recuperar grabación. ¿Cómo recuperar notas de voz de iPhone borradas sin copia de seguridad? Ese es un problema muy común y es que bueno, solemos evitar las copias de seguridad. Pero bueno, para eso vamos a necesitar recurrir a un software de recuperación especial y profesional de datos. Y bueno, en este campo Ternon Char, Uldata es una de las mejores opciones que vamos a poder encontrar. Es un software capaz de analizar la memoria interna del iPhone en busca de archivos borrados recientemente y recuperarlos de una forma muy sencilla. Básicamente vamos a seguir los siguientes pasos. Y el primero sería descargar el programa del sitio web oficial, el cual les dejo anclado en la descripción de este video. Lo vamos posteriormente a instalar y a ejecutar. Una vez hagamos eso, vamos a conectar el iPhone al ordenador vía cable USB y vamos a seleccionar las notas de voz. Seguido a esto vamos a dar clic en iniciar análisis. Por último, vamos a marcar la o las notas de voz que queremos recuperar y pulsamos sobre el botón recuperar en la esquina inferior derecha de la pantalla. ¿Cómo recuperar notas de voz eliminadas en iPhone desde iTunes? Pues bien, para poder utilizar la tercera opción es necesario que contemos con una copia de seguridad previa y que en ella esté almacenada esa nota de voz que queremos recuperar. Si cumplimos con estos requisitos, los pasos para poder acceder a ella son muy fáciles, aunque tienen un pero muy importante, ya que es necesario restaurar el backup por completo en el dispositivo. Y esto quiere decir que es necesario ahorrar el contenido actual del iPhone y restaurar con este el backup anterior. Por supuesto vas a poder hacer un nuevo backup y así después volver a él, pero esto hará el proceso mucho más largo. Para hacerlo simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar el iPhone al ordenador en el que está la copia de seguridad y vamos a ejecutar iTunes. Luego vamos a dar clic sobre el icono que identifica el iPhone y luego vamos a seleccionar la opción restaurar copia de seguridad y seguir las instrucciones en pantalla. Ahora bien, ¿cómo recuperar notas de voz eliminadas en iPhone desde iCloud? Si sueles hacer backups en iCloud, lo primero que debemos indicar es que solo podrás recuperar el archivo de audio si lo has eliminado de forma muy reciente. Las copias de seguridad de iCloud se hacen automáticamente cuando el iPhone está cargado y conectado a una red Wi-Fi, por lo que si ya has cargado el iPhone es muy probable que el archivo haya sido sustituido por un nuevo backup y la nota de voz haya desaparecido. Si todavía no has hecho un nuevo backup, el proceso para recuperarlo es sencillo como vas a ver a continuación, aunque existe el mismo problema que con iTunes y es que vas a tener que recuperar la copia de seguridad completa. Sin embargo, pues bueno, los pasos son los siguientes. Vamos a irnos a ajustes, general, restablecer y seleccionamos la opción borrar contenidos y ajustes. Seguimos el proceso de activación de iOS y en el paso de datos y apps, seleccionamos la opción restaurar con copia de iCloud y sigue las instrucciones que salen en pantalla. El proceso tardará unos cuantos minutos y al terminar, el dispositivo se va a reiniciar de forma automática. Y bueno, cuando iOS esté disponible de nuevo, vamos a poder acceder nuevamente al archivo de audio desde la aplicación Notas de Voz. Así que bien, si estás en la búsqueda de uno de tus archivos de audio y eso parece esquivo, podría ser que accidentalmente fue eliminado. Por supuesto, vas a poder hacer ese proceso que he mencionado en el video. Sin embargo, para que sea más sencillo y menos estresante, vas a poder optar por una opción directamente fácil y especializada como lo es Uldata para iOS. Y es que bueno, este programa es particularmente útil cuando se trata de recuperar notas de voz en iPhone, ofreciendo una solución rápida y eficaz a tu problema, ya que evita que tengas que reinstalar el sistema operativo y te brinda los mismos beneficios que los otros métodos. Entonces, allí te dejo la alternativa. Si ya la has probado, me gustaría leerte en los comentarios, así que déjanos tu opinión. Por supuesto, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y no olvides valorar con un gran like. Por supuesto que eso ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.